La prima hecha flor de mi pobre corazón Así son las cosas en la radio Preguntar por qué No, por qué preguntar Así son las opiniones que nos importan Antes, después, eternamente Hay un lugar que nos permitirá encontrarnos Perpetual, donde perduran los vínculos Un escenario económico con muchas tensiones Con números positivos en algún aspecto de la macroeconomía Pero con, ayer quedó manifiesto, mucha demanda De los sectores salariales Que están reclamando por recuperar algo de lo perdido Con la inflación que tenemos Y con un sector empresarial que parece Parece, insisto con esto Estar llamando a tomar conciencia de la dificultad social Que implica para muchos este escenario Para analizar el punto en donde estamos parados en la economía Vamos a saludar al gerente regional del Banco Credit Coop Ángel Rosales Ángel, un gusto Guillermo Jeremia lo saluda Del programa Así son las cosas de Rio Cuarto Buen día, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo ¿Cómo va? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien Bueno, bien en lo personal Preocupado, por supuesto, por el escenario económico Me gustaría empezar preguntándole Respecto de algo que ha sorprendido por infrecuente El titular del Congreso de IDEA Que reúne a los más granados del empresariado argentino Planteó algo que nadie en ese sector suele hacerlo Dijo, bueno, tenemos que empezar a ceder Y pensar a volver al 50 y al 50 50% para los empresarios 50% para los trabajadores ¿Le parece que es un discurso políticamente correcto de ocasión? ¿O es el titular de Toyota? ¿O ven venir dificultades sociales que si no se cambia la lógica Pueden profundizarse? ¿Cuál es su percepción, Ángel? A ver, este... Bienvenida a esa apreciación, digamos, ¿no? Yo creo que... No sé a qué obedece Pero indudablemente Que hay una lectura Que se corresponde con lo que vos planteabas Creo que hay una gran... Un gran descontento De un amplio sector de la sociedad Trabajadora Que ve como... Este... Como, digamos, la plata La alcanza cada vez menos, ¿no? En realidad Los números fríos Los que plantea el INDEX A través de la información que plantea el INDEX Para tener algún dato, ¿no? ¿Cierto? En el 2001 Cuando Argentina La participación de los trabajadores En la distribución de la renta Se la llevaba más o menos el 70% del capital Y el 30% de los trabajadores Y Argentina cayó ¿Sí? Con muchísima gente fuera del sistema Con un Estado ausente Cuando se va el gobierno El gobierno El último gobierno De Cristina de Kirchner En el 2015 En realidad El pico había sido En el año 2010 Los trabajadores participaban En un 52% De la renta nacional ¿Sí? Un... Mira para atrás En cuanto A racial Y económica Era el momento de disputa Era el momento Donde había inflación La inflación Al rondaba el 24% Más o menos Me están llamando Ahí está ¿Ahí me escuchás Guillermo? Sí, perfecto Ángel Perfecto Bien Entonces en el 2013 La distribución de la renta Era el 52% Para los trabajadores Y el resto para el capital Y hoy está Creo que ronda cerca del 40% Ese mismo Esa misma medición Es decir Efectivamente el capital Se está llevando El 60% De la renta Que produce Este país Digamos ¿No? Empiezan a aparecer Este tipo de cuestiones Y eso que hay Digamos Una participación O un trabajo De parte del Estado Tratando de Este Al menos Menguar Las necesidades De la gente ¿No? De manera de aplacar Las necesidades De la gente O por lo menos Satisfacer Mínimamente Algunas cuestiones centrales Como son La alimentación Por lo menos Esa es una realidad Seguramente Lo ha dicho Desde ahí No tengo precisiones Desde donde lo dijo Pero seguramente Lo ha dicho desde ahí Cada vez que la Argentina Distribuyó mal el ingreso Cosa que está sucediendo Efectivamente Pueden haber Movimientos sociales Eso lo sabíamos Ángel Lo que es infrecuente Que se lo diga Un empresario A los propios empresarios Hubo mucho discurso En este sentido Después ¿Cómo van a reaccionar? No lo sé Pero Es Es un discurso No escuchado Habitualmente Porque además El sector del capital Se está quejando De las condiciones Económicas Se llevan el 60 De la torta Y se están quejando Por esta situación A ver Yo creo que hay también Un 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 horizonte Complicado ¿No? A nivel global Porque también Hay que analizar De que Argentina Está en un proceso Inflacionario Que no escapa A la generalidad De la ley En el mundo ¿Sí? Entonces Seguramente Los grupos empresarios Que están vinculados A Fundamentalmente A que son extranjeros Deben ver también En el análisis Deben tener Algo que se corresponda Con eso Digamos El Fondo Monetario Y el Banco Mundial Han salido recientemente A hablar de que Van a aplicar medidas A nivel global Porque hay un proceso Inflacionario Creciente en todo el mundo Entonces yo creo Que parte de la lectura También viene por ahí Digamos Si se sigue arretando Por el lado Del ingreso Va a haber complicaciones De hecho Se pronostican Algunas complicaciones A nivel global Porque bueno Están planteando esto ¿No? Ajuste Porque bueno Yo creo también De que hay Hay dificultades Para salir De un proceso Inflacionario Si no Si no hay Si no se aplica Alguna medida A lo que llamamos Medidas ortodoxas El tema De la emisión Del gasto Cuidando Por supuesto El ingreso De la gente Bueno Creemos nosotros Desde donde nos toca En un fuerte rol Del Estado Planteando De que Quien debe pagar Digamos Ese 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 problema Que se generó No es justamente La gente ¿No? Me parece que no pasa Por ahí No tendría que ser así En este contexto Ángel Estamos dialogando Con el gerente Regional Del Banco CRECOP ¿Qué lectura hace De esas variables Macroeconómicas Que resultan positivas? Bueno Por ejemplo Crecimiento De la actividad Industrial El crecimiento De los datos De inversión En el país Contrario Senso De lo que plantean Algunos De que Nadie quiere invertir En la Argentina ¿Por qué hay dificultades Para que Esos números Macro Bajen a la micro? A ver Como te decía recién El contexto Es Mundial Es complicado Lo que es una gran verdad Con una macro Que tiene este proceso Inflacionario Es muy difícil Poder hacer política Para que baje A los micro Es digamos Sumamente complejo Le costaba Le costaba al gobierno Hasta el 2015 Con una inflación Del 24% Le costaba Un peso Le ponía en el sistema Alimentaba de alguna manera Ese inflacionario Que lo tenía controlado Pero era del 24% 2% mensual Recuerdan ustedes Digamos ¿No? Hoy tenemos el 6.2% Eso es mucho más difícil Todavía Entonces Hay una necesidad De acomodar Esa macro Bueno Ahí yo creo Que Está dándose Un fenómeno O sea Dos fenómenos Uno es Que hay que De alguna manera Resolverlo Uno es Esto de que Hay acuerdos paritarios Porque el gobierno Alimenta Esa cuestión De sentarse A conversar Por el incremento Salarial Eso pertenece A un sector Que ha tenido Buena recomposición Salarial El sector bancario Y eso Es también Digamos Que siempre El gobierno Tiene las puertas Abiertas Para esa discusión Pero se da Esto de que Aún con acuerdos paritarios Muchas veces Esos acuerdos Están por debajo De la inflación Y se da también Que tenemos Trabajos En blanco Por decirlo De alguna manera Que están Por debajo De la pobreza Y eso es Un fenómeno Que no estaba Y el otro Gran fenómeno Es que hay sectores De la economía Concentrados Y mayormente Extranjerizados Que tienen Grandes ganancias ¿Sí? Grandes ganancias Bueno Ese es el otro Gran tema Que tiene que resolver El gobierno A ver qué va a hacer Con eso Hay actores Dentro del propio gobierno Que plantean Que no se puede Hacer nada Con esta macro Porque el proceso Inflacionario Lo permite Y hay sectores Dentro del propio gobierno Que plantean Che, bueno Tienen que actuar Hay que tomar medidas Para que eso Para que eso No siga pasando Digamos, ¿no? Yo creo que De una manera u otra Se tiene que Se tiene que Aplacar De esa situación Del descontrol Que existe en la renta De los grandes grupos Empresarios Estamos hablando ¿No? Porque si no Es un camino Sin retorno Es un camino Sin retorno Un poco Es lo que le pedía El presidente De Toyota Que paremos Un poco ¿No? Porque las ganancias Son altamente Importantes De los grupos Concentrados Bueno En este sentido Está claro Que da la impresión Que no es que La economía No está funcionando Es que la economía Está desigualmente En la disputa De la distribución De las ganancias Actuando en este presente Uno de los problemas Que usted mencionó Es la cuestión Si se cree O no se cree En lo que está haciendo ¿Lo ve En control Como se dice ahora Políticamente A Sergio Massa Usted que está En el mercado financiero Este menú De dólares Son decisiones Inteligentes O es Desesperación Por no saber A dónde ir No Yo no creo Que sea Lejos Estoy de pensar Que sea Desesperación Por no saber Dónde ir Este Un poco Tiene que ver Con el descontrol De la macro Digamos Por medidas Paliativas Que se intentaron dar Y que hoy estamos Digamos Con Con estas dificultades ¿No? Yo valoro Enormemente Y hay que ponerlo En valor El tema Del sostenimiento Del tipo de cambio ¿Sí? Del gobierno Porque uno puede Pararse En el lado Che ¿Cuánto tipo de cambio Tenemos? Que es una barbaridad Y yo te puedo decir Que sí Pero en realidad Hay un gobierno Que dice Che El tipo de cambio Oficial Es competitivo Le permite A la PYME Nacional competir Sostiene El mercado interno Entonces lo dejamos acá Y lo otro Iremos viendo Cómo lo resolvemos En una economía Como recién decíamos Que tiene una macro Muy, muy compleja En un mundo Y en un marco Complejo De eso No tenemos duda Nadie tiene duda Me parece ¿No? Por eso Hay dos Formas de ver esto Y creo que El indicador De inflación De este mes Un poco Acompaña Lo que estoy diciendo Tener Muchos tipos De cambio No es La mejor El mejor De los escenarios Ahora Se está Intentando Corregir algo Que indudablemente Que no Que no dio resultado Que era lo de Guzmán De tranquilizar La economía Porque los Sectores Más concentrados De la misma Se apoderaron De todo lo que había De circulante Y hicieron De la renta Su único objetivo Digamos De la maximización De las ganancias Su único objetivo Igualmente Dejame Guillermo Que no quiero dejar De mencionar De dónde venimos Porque si no Es difícil entender Este presente Venimos del año 2017 Cuando 2018 en realidad Cuando Macri Decide hacer el ajuste Cuando el gobierno Anterior decide Ir al fondo monetario Termina el 4 de agosto Del 2019 Con La Argentina En default Que fue el famoso Reperfilamiento Esto fue Agosto del 2019 Ese Reperfilamiento Argentina No podía pagar Su deuda Tanto en pesos Como en la deuda En dólares Le llamó Reperfilamiento Y pocos Tenemos memoria De eso Pero en el gobierno Anterior Aplicar Política Restrictiva Fijate vos Que 2018 2019 Generaron una caída De más de 5 puntos Del PBI Eso Realmente Hay que tenerlo presente Imagínense ustedes Que en la pandemia Yo no me voy a poner Del lado de este gobierno Pero el 20 de marzo Del 2020 Llega este gobierno Y cae En un año En nueve meses En realidad Más de 10 puntos Del PBI Durante la pandemia Pero en la gestión Anterior Los últimos dos años Cayó Más de 5 puntos Entonces venimos De 5 puntos De caída Del PBI Un reperfilamiento En agosto Del 2019 Una pandemia 2020 Y ya el año pasado 2021 Con esta política Económica Se recuperaron Más de 10 puntos Del PBI Y este año Estamos creciendo 4 puntos Del PBI Entonces Lo que estamos viendo Es crecimiento Que son estos 10 puntos y medio Más estos 4 puntos De este año Más estos puntos Que el presupuesto 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 Crecimiento Mal distribuido En un marco De inflación Que es un tema Global Digamos Para darle un contexto Porque si no Pareciera que Este proyecto Que tiene al Estado En el centro De la escena Tratando de Interactuar Con los actores Económicos Parece que es mala palabra Y vienen los Analistas Que dicen Que hay que liberar Todo El Estado No tiene que participar No tiene que emitir Y resulta que La última experiencia Que tuvimos De un Estado De esas características Nos hizo caer En 2 años Más de 5 puntos Del PBI Y nos hizo Entrar en default Me parece importante Traer eso Digamos Al análisis Si hay algunos Que se olvidan Tienen memoria Muy corta La verdad Que en este punto Pero Usted que está En una empresa En un banco En una entidad Crediticia En contacto Con las pymes Están padeciendo Mucho esta situación Muy al filo De sus posibilidades Y con tasas Que están En el 75% Pueden Planificar Sobre todo Que son La fuerza Pujante Del 75% De nuestra economía Si A ver Es complicado Digamos En este contexto A ver Están quienes Pueden Trar a dar A precios Su necesidad Y están quienes No Digamos ¿No? Un dos pymes Que como vos bien Decís Es generador De gran parte De la lengua argentina Encima del 70% De lo que es El sector Pymes Vive esta complejidad Y claramente Hay sectores Y sectores Digamos Por supuesto Que los pymes Que están En el sector Agroexportador Que son chiquitos Bueno Liman Y licúan La inflación Y el aumento Del tipo De cambio Con el aumento De los precios Entonces Y está bien Digamos ¿No? El sector De los teléfonos También está muy bien Entonces Hay sectores De economía El comercio Los más chicos Lo están sufriendo Pero aquellos Que tienen Marca Probablemente Lo estén Estamos viendo Que tienen Buenos balances ¿Sí? Tienen buenos balances Vale decir También Que en esta macro Es muy complicado Digamos Que a todos Le vaya bien Es muy difícil Entonces Hay que arreglar Esta macro Indudablemente No No Me parece Este Me parece Es importante Destacar Que más allá De los inflacionarios Y el tema De la asistencia financiera Que recibe La pequeña y mediana empresa Vale destacar Algunas líneas Que el Estado Está Relanzando Que tiene que ver Con volver A tener Tazas Negativas Esto de tener Préstamos Que tienen Un nivel De tasas Inferior A la inflación Digamos ¿No? Porque bueno El central Fija tasa A partir de La tasa De los títulos Públicos A tasa De la LELIC Pero Después Por otro lado Por otra ventanilla El Estado Dice Che Si vas a financiar La compra De un bien Bueno El lugar De la tasa Que correspondería Que debe andar Cerca del 80% Te hacemos El 65% O para descontar Un cheque Te hacemos El 58% Tazas altas Pero si vos No miras Contra el proceso De la inflación Claramente Son tasas Negativas Y eso ¿Por qué es posible? Porque hay un Estado Atrás pensando En el financiamiento De la pequeña Y mediana Empresa O sea No se está Desentendiendo De la problemática Porque sabe Que hay Que me entiendo Yo Que claramente Quiere motorizar El empleo Quiere motorizar La actividad económica Para finalizar Ángel Generalmente Se mueve Con expectativas El sector Donde usted Está Tomando decisiones ¿Cuáles son Esas expectativas? A ver Este Yo creo Que Es muy difícil Este Es muy difícil Poder tener Expectativas Ciertas En este contexto Como recién Te lo decía Creo que le cabe A todo No sé No estoy En el ámbito De las decisiones Generales Del banco Como para decir Cuáles son Las expectativas Así que Nosotros Como Antigua Cooperativa El Banco Que le dejó Terminamente Cooperativo Nuestra máxima Aspiración Es de poder Tener Un servicio Financiero Que es tener Alcante De la pequeña Y de la empresa Y de las personas Que conforman Esas empresas Que están Dentro de esas empresas Porque entendemos Que el rol Nuestro Es contribuir A la Formación De una sociedad Justa y equitativa Que tiene que ver Con nuestra visión Cooperativa Como recién Te decía Ahora Este Creo que Estamos Sí en un momento Este Complicado Muy complicado Con medidas Este Que son Ortodoxas Desde el punto de vista Que cada vez que hablamos De tasas positivas Es una medida Ortodoxa Yo creo que el gobierno La está aplicando De manera De manera Prudente Para no Desacelerar la economía Entonces por eso Proyecta dos años De crecimiento Para el año que viene Nosotros Estamos viendo Que el año que viene Va a haber Va a haber En el presupuesto DSA Donde Aumentan Creo Los ingresos Un 78% Y los Egresos Aumentan Un 71% Y no hay Un ajuste De gastos Sino que hay Un mayor crecimiento Y parte De ese crecimiento Va a aplicarse A mayor gasto También Vemos Digamos Si nos llevamos Por ese Presupuesto Que está en discusión Todavía Y que En principio Está en discusión Pero Habría Ciertas posibilidades Que no Suceda Lo que pasó El año pasado Que Directamente La oposición Se negó A tratar El proyecto Y no se Aprobó La Argentina No tenía Presupuesto Este año Probablemente O por lo menos Se está discutiendo Esa situación Y se podría Llegar Al acuerdo De que Con los números Que se tienen Hoy Argentina Va a crecer El año que viene Y en ese contexto Puede haber crecimiento Si hay un Sistema financiero Activo Proponiendo Proponiendo Digamos Líneas de crédito Para desarrollar Porque eso también Hace crecimiento Si existe un financiero Es imposible Plantear un crecimiento Por lo tanto Eso me parece De probable crecimiento Es lo que vamos A tener Con una macro Y con una macro También muy A la vista En la CEDR En Ucrania Por que Estando Fuertemente En un montón De sectores Bueno eso se verá A ver como Sucede Pero bueno En lo particular Y en lo nacional La oposición Es Dos puntos de crecimiento Y nosotros seguramente Acompañaremos De ese proceso Agradecido Por este contacto Ángel Muy amable Bueno No hay por qué Y estoy a disposición Guillermo Un gustazo Ángel Rosales El gerente regional Del banco Credit Coop Haciendo referencia Al escenario En el que estamos Con Hay algo que es muy claro Está descrito Ya hasta por los propios Empresarios Son de esas verdades Que no se pueden negar De La torta El 60% Se lo lleva el capital Es decir Los empresarios Sobre todo Los empresarios Concentrados El 40% Se lo llevan Los trabajadores En ese escenario Es insostenible Cualquier modelo económico Cualquiera Lo tenés que estar Todo el tiempo Controlando Con ayuda del Estado Subsidios Bonos Subsidios Bonos Porque La renta Se la llevan Básicamente Los empresarios Ya no lo dice El gobierno Ni la izquierda Ni el comunismo Ni los cuca Ni los progresistas No Lo dicen Los empresarios Los empresarios Se lo dicen A ellos mismos Paremos la mano La estamos juntando Con la pala No la llevemos Nosotros Pero no estoy hablando Del empresario De la vuelta De mi casa Que tiene una pequeña Pyme Con tres empleados Estoy hablando De los grandes empresarios Los que marcan El modelo Para los que han trabajado Siempre Los mismos de siempre Que todos conocemos Y que ahora te vienen A decir Cómo hay que solucionar Las cagadas Que ellos se mandaron Durante años Son los empresarios Nadie podrá correrlo Por quinerista Al titular de Toyota ¿No? Nadie podrá correrlo Él les está diciendo Hay que ceder Si queremos seguir Haciendo negocio Porque si no Tardo temprano Esto es inviable Bueno En ese punto estamos Y además Estamos en un punto electoral En donde vienen A decirte Los que ayer Te fundieron Una y otra vez Que ahora te van a salvar Como fundiéndote más Una cosa Difícil de entender Salvo por cierta Complicidad mediática De la hegemonía Del poder Y de la Cerrazón Terraplanista A la hora De El pensamiento Así son las cosas Tira Tira Tira